¡Aplausos! 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 ¡Iboba! ¡オ ¡Aplausos! Que no puede cantar, que no viene un huevo aquí Hay alguna cosa más, y ya me pongo entregada Si ya tengo mi trabajo, vivo en un mundo mejor Y me quedé privada, como ya tengo los tantos Los posibles sonidos, viviendo siempre que todo Tiene más sentido, con recuerdos no vividos Lo que traje a tu lado, los rasgos son teniéndolos No vale más que sin marquillo, cuando gane de castillo Porque aún no siempre está de boca, viene sin periódol Desde este tiempo avance, dime que te sepa Y ya no hay problema, como ya tengo el mejor de pasar Si ya ganas en su top, hazte el tiempo que va a estar La cuenta que se encerra, es el último de matar Que eso tiene una tumba, que te quiero llevar Que se mueva en tu huevo, para hacerte fracasar Que se impide tantas cosas, como la felicidad La que se lleve en la chica, con la cual ni se le va Que no valoró todo, y en el fondo de contra Es hora que ya le pase, lo vas a pasar a levantar Pidemos para adelante, hay cosas que pelean Estamos juntos en este juego, solo vamos poder ganar Que no puedo yo contar, son diversiones personales Sobre una pista de rap, sobre una pista de rap Sobre una pista de rap, sobre una pista de rap ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!